Bueno y lo que le vamos a contar ahora es... está muy de moda en realidad. Es una técnica milenaria, oriunda de la India, que llegó para instalarse como favorita en Chile. Desde el año 2008 se ha producido un aumento considerable de chilenos y chilenas dedicadas al yoga. Claro que ha sido una técnica orientada a mejorar el estado físico y mental también de quienes lo practican. En el siguiente reportaje preparado por la periodista Carolina Vera, conozca las distintas facetas y los secretos de esta disciplina que es famosa ya a nivel mundial. ¡Yo soy! ¡Yo soy! Codo alejado del pecho, todo se toca en el final. Inhala lentamente, vamos a usar la garganta, se mantiene, exhala, deja caer tu cabeza hacia atrás. Es el movimiento de nuestra conciencia la unión entre cuerpo, mente y alma. Una sola disciplina, una práctica milenaria que nació en la India. Para muchos, más que una simple clase, el yoga es un verdadero estilo de vida. Las torsiones y el equilibrio, porque el equilibrio es difícil. Igual me gustó algunas veces, pero no, poco cansado. Tienen 60 años de diferencia, pero eso poco importa a la hora de entrar a una práctica de yoga. Uno de ellos vivió por primera vez la experiencia, el otro ya lleva dos años en clases. ¿Quién será el principiante? Son 26 posturas, todas las posturas las reprimas dos veces. Si te llegas a sentir mareado, querés tomar agua, querés salir, ningún problema. Matías tiene 9 años, él practicará por primera vez yoga. Su papá comenzó hace una semana y decidió traerlo por problemas de concentración en el colegio. Pero no se trata de una clase sencilla. Llegaron en traje de baño, precisamente para ir a la playa durante 90 minutos. Estos alumnos están expuestos a 42 grados de temperatura. Todo es parte de una interesante disciplina que gana cada vez más adeptos. Está diseñado como un sistema de salud para curar todo tipo y prevenir todo tipo de enfermedades. Como dice Bikram, mi gurú dice, más vale sufrir 90 minutos que 90 años. Bastan solo unos segundos en una clase de Bikram Yoga para comenzar a sudar. Suerte abdominal, agarra que queda gorda, doble exhalación, muy bien. Los estómagos, 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 todo arriba mantiene. Es a través de la transpiración que el cuerpo elimina las toxinas. Una combinación de disciplinas orientales y medicina occidental, según lo detalló el propio creador del método. Bikram Chowdhury quedó inválido a los 20 años. Fue ahí que ideó un sistema con 26 posturas y ejercicios de respiración que lograron rehabilitarlo. Durante un año y medio bajé tres tallas y bueno, tengo mucho más flexibilidad. Me he enfermado mucho menos durante estos tres años. Yo por una lesión en la cervical, probé todo. Hay que acostumbrarse al calor la primera semana, pero después no, te cambia la vida. Tenemos alumnos que tienen cáncer, tenemos alumnos lesionados, por ejemplo, que ya no pueden realizar actividades físicas. Se mejora rápidamente. Eso, que a los codos se suelen lo más fuerte posible. Le costó, pero lo logró. El pequeño Matías pasó la prueba. Tras el ejercicio lo que viene es hidratarse en abundancia y luego la ducha de rigor. Un poco como nervioso en el colegio y entonces pensé que una disciplina como esta le iría bien para relajarse y aprender a concentrarse un poco más. De hecho yo pensé que, no sé, que en algún momento iba a tener que salir por el calor, pero no tuvo ningún problema y jugó como un campeón. Yo le diría que le haría bien para la concentración. ¿Ahora te va a concentrar más en el colegio? Espero. El precio, cerca de 45 mil pesos mensuales. La única contraindicación es estar embarazada y no haber practicado la disciplina antes. Y mientras Matías termina su clase, Ana María comienza la suya. Tiene 70 años y hace dos comenzó a practicar yoga, claro que no a altas temperaturas. Junto a ella, una decena de mujeres que sobrepasan los 60 años. Yo lo recomiendo para la persona mayor, los adultos mayores, porque les mantiene la flexibilidad corporal y además influye mucho en el ánimo de la persona. He notado cambio porque además yo era muy estresada. Cuando tú empiezas con esto realmente como que no puedes parar porque tu cuerpo te lo exige. No hay edad ni con textura física límite, dicen los expertos. Hoy cualquiera puede practicar yoga. Claro que hace 80 años atrás, cuando esta técnica llegó a Chile, todo era muy distinto. En un inicio fue gente más bien que andaba con una gran búsqueda espiritual, lo que sigue o permanece en el tiempo. Pero era más bien una visión religiosa y también esotérica. Era una visión popular. Fue con la creación de las primeras escuelas en los años 80 cuando el yoga se puso de moda. Pero su masificación no llegó sino hasta el 2008 con la ayuda de una iniciativa única en el mundo. René creó junto a su equipo el famoso Yoga Aluca. Al día circulan por estas salas más de 300 personas. No sabía mucho que se trataba en realidad. Leía algo someramente, pero me habían contado que era súper bueno. La gente piensa que el yoga es algo físico o solamente es meditación. Y en realidad son varias cosas. El Yoga Aluca generó ampliar el mercado del yoga de entre un 15 y un 50% de la gente nueva que se acerca al yoga. Bueno, de partida la gente cree que si es católica no puede hacer el yoga porque es budista y tienen una maja mama más o menos. Mitos en torno a una disciplina que sorprende. Una verdadera prueba de equilibrio, concentración y respiración consciente. Eso es lo que ha logrado la actriz María José Prieto, quien comenzó hace 12 años a practicar yoga. Motivada por su marido, partió como una alumna y terminó siendo instructora. Iba constantemente, por lo menos unas tres veces a la semana. Y de a poquito fui como adquiriendo ese bichito hasta que mi misma profesora me dijo tú tienes todas las condiciones para transformarte en una profesora. Para mí se transformó en mi filosofía de vida. En esta escuela imparte clases martes y jueves. Su especialidad, el Iyengar Yoga. Hace hincapié en el alineamiento de las posturas. Uno va adquiriendo desde el cuerpo distintos atisbos de la luz, podría decirse, o de conexión con el sí mismo. Con este Adi Mantra, canto inicial, se da al vamos a esta clase de 90 minutos. Si lo que necesita es una práctica más espiritual orientada a las emociones, el Kundalini Yoga puede ser la alternativa, con mezcla de ejercicios y meditación. Y el Kundalini Yoga, se dice que es el yoga que engloba todas las técnicas de yoga. Es decir, tiene mantra o sonido, tiene postura física, tiene meditación, tiene focalización. Entonces es el yoga más completo. Al igual que en los otros estilos, acá no existe límite de edad ni condición física. Todo depende de las necesidades de cada alumno. Como que uno siente el cambio, la armonía como interior. Lo recomiendo para todo tipo de edad, en realidad. Yo creo que las personas mayores también pueden practicar. Curar un poco la ansiedad, también un poco en el sentido de la crisis de pánico. Para mí me ha hecho impresionante. Y la novedad en Agni Yoga es sin duda esta clase. Toda una experiencia para madre e hijos. Está el yoga postnatal, ideal para guaguas mayores de dos meses. Y luego otra opción para aquellas que ya gatean. Una práctica que se adecua a la edad de estos pequeños alumnos. Valentina comenzó a hacer yoga cuando estaba embarazada. Hoy Alonso tiene nueve meses. Nunca han dejado de practicar. Le encanta jugar, le encanta acercarse a las otras mamás, jugar con los otros niños. Yo creo que también le ayuda mucho a todo su proceso de socialización. Los expertos dicen que lo ideal es practicar tres veces a la semana, cualquiera sea el estilo que elija. El yoga es uno solo y su objetivo, bien claro, ayudar al bienestar físico y emocional de quienes practican esta técnica milenaria que llegó para quedarse en Chile.